¿Qué tal? Buenas noches, soy Abel Orozco Magazine y estoy súper encantada de encontrar con un excelente equipo que es la señora Roscoe Berasa. He aprendido mucho de ella y espero aprender mucho más. Buenas noches a todos, solamente decirles que tremendo tiempo por la señora Sanagosa el señor Cecilio y con los míos. Hacemos un excelente equipo, ellas nos han enseñado un libro acerca de las ventas. Es una tremenda mujer, estamos aprendiendo mucho. Bueno, José Juan, ¿cómo se siente que tú estás aquí en este evento? Excitado. ¿Y qué puede decir al equipo que está mirando, que no ha aplicado para que estén aquí en con su familia? Ser persistente y echarle muchos caras, nunca perder la fe, porque la fe es importante para que nosotros crezcamos o sigamos el sueño. Y por aquí estamos aquí con Gabriel, Gabriela, a José y también con Rosa Plata, ¿no? Pero José, quiero que dé su palabra agradecida a la gente que está mirando el programa para terminar. Yo solo quiero decirles que estamos en la mejor compañía, en la número 1, OrganoLive, y que sigamos adelante y le demos con todo. Busquemos gente que se necesita de salud y dinero. Y quiero agradecer mucho también a Juan Pablo, que es un excelente dinero, que es un alma a Zaragoza, a todos mis líderes. Y de verdad, con ellos son de esto bastante. Bueno, Rosa, contigo, con Gabriel y contigo, vamos a llegar con Craig y vamos a hacer una Somos Can Online. Ok. One, two, uno, dos, tres. Somos Can Online!